Hola, me invitaron a participar en el desafío Rexona de la camiseta gris. Pondremos a prueba la protección superior del nuevo Rexona contra un antitranspirante regular. Veamos si Samuel muestra marcas de transpiración en sus axilas. La tecnología exclusiva de Rexona forma una barrera de protección más resistente para una protección que no para. No hay dudas, la protección de Rexona es superior. Nuevo Rexona, te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. Rexona no te abandona. Gracias por ver el video.